¡Yay! Otros audífonos True Wireless. Bueno, ¿qué tienen de especial? 40 horas de batería y noise cancelling para todo lo que necesites. Vamos a ver los detalles después del corte. ¡Hola a tus digitales! Bienvenidos de nuevo a Droga Digital. Yo soy Ed Corsa para los que no me conocen y el día de hoy tenemos estos audífonos de la marca QCY y este es el modelo T13 y no empiecen con albures. Es una pequeña polvera, de hecho aquí vienen los audífonos, de la cual vamos a aprender varias cosas el día de hoy. ¡Sí, escuelita! No, bueno, el punto es que están muy interesantes por el tiempo de batería. La marca nos promete 40 horas y después de haberlos traído yo viajando les puedo decir que sí duran un montón. La verdad no lo cronometré, pero se me olvidó cargarlos durante casi un viaje completo y la verdad funcionaron bastante bien. El noise cancelling también funciona y ya sabemos bien que el ENC, que es el que cubre el ruido cuando estás en llamadas, siempre hace algunos artefactos. Estos no son la excepción, pero el sonido sigue siendo bueno, sigue siendo entendible, lo que tú hablas en tus llamadas y demás. Pero antes de pasar a las cosas más técnicas, creo que vamos a pasar al unboxing para ver cómo venían en la cajita. QCY, bueno, pues la, bueno, QCY. Está interesante la cajita, miren nada más, ahí va. Y bueno, pues, ¿qué les puedo comentar? Vamos a abrirla y ver cómo vienen estos auriculares totalmente inalámbricos, True Wireless, que bueno, de las características importantes es la cancelación de ruido, según los que nos comenta el fabricante, que bueno, pues ya hemos estado platicando de esto al respecto. Entonces, vamos a sacarlos. Y bueno, pues aquí lo que tenemos es la cajita con, ah, esperen, oh, parece que hay algo acá atrás, porque son como dos niveles del plástico, entonces, aprovechando que hoy traigo uñas, ah, miren nada más, perfecto. Y bueno, pues aquí lo que tenemos son las gomitas para los oídos, tenemos también aquí un cable, me imagino que es USB tipo C, ¿sí? De hecho, dice tipo C, vamos a abrirlo, bueno, ahorita lo abrimos. Y viene también nuestro manual totalmente en varios idiomas, nada mal, de hecho, viene en inglés, viene en inglés, y ya viene ilustrado, por lo tanto, también es mucho más fácil de leerlo con las ilustraciones, ¡qué bueno! Y ahora sí, pues vamos a sacar lo demás. ¡Ay! Está medio complicado, y bueno, pues ahí está. Este sí lo quiero sacar de plastiquito, ¿cómo no? Y perfecto. Ahí tenemos nuestra cajita cargador. Ahí está, abre, dice. ¡Órale! Qué interesante, eso que tronó fue la cajita de acá atrás. Y bueno, pues aquí tenemos la toma un poco quemada, no se alcanza a ver tanto los detalles, pero ahí más, ahí ya con eso, ya ustedes perfectamente pueden ver que, pues aquí adentro es donde van estos auriculares. Y bueno, pues, se carga por USB tipo C en el costado, y acá están nuestros auriculares totalmente nuevos y sellados. Entonces, ahí vamos a sacarlos. Venían así, de hecho, me recuerdan bastante a los de Apple, o de hasta otra marca coreana, Samsung. Medio se parecen un poquito. Huawei también tiene de estos. Y bueno, pues es que en realidad, ¿cuánto puedes innovar en unos auriculares? Ya hay muchas fórmulas que están 100% probadas y que no tienen ya problema de implementar. Ahí están, entonces asumo que, pues para echarlos a andar, hay que... ¡Ay! Ahí está. ¡Oh, perfecto! Y tienen una luz LED indicadora de movimiento, bueno, de estado, en los auriculares cuando están cargando. De hecho, acá afuera no hay ningún testigo. Sí, hay un pequeño testigo. Yo imagino que es para cuando estamos cargando con el cable USB tipo C. Que bueno, yo creo que sí lo sacamos de una vez. Rompemos el plastiquito. Es un microcablecito. Vean eso. Y bueno, pues ahí está conectado. Y les digo, los accesorios. Pero bueno, esto prácticamente es todo lo que viene con estos auriculares QCI. Nada mal. Ahí están. Y bueno, ya que los conocemos físicamente un poquitín más, ¿qué les puedo decir? No me encanta el detalle de que, pues, vienen en PVC. Y digo, aunque sí me gusta que pueden venir en varios colores, porque se los pueden encontrar tanto en blanco, color negro, y también en una especie de rosita, no me gusta que es muy fácil que se manche. La ventaja es que también es fácil de limpiar. Y al no tener un acabado glossy, aunque se rayen un poco, no se les nota tanto. Esa es una ventaja. Pero creo que es momento de que vayamos a ver algo un poco más técnico. Y veamos sus especificaciones para ahora sí ya conocerlos bien. Arrancamos con los specs. Y primeramente, en la caja ya sabemos que viene la polverita y nuestros dos auriculares, así como seis gomitas intercambiables para que ustedes busquen la que les quede mejor, porque recuerden que del sello depende el noise cancelling, así como también la correcta reproducción de bajas frecuencias. Tenemos también un cable tipo C y un manual de usuario. Pero vámonos a los parámetros. Este producto se llama T13. Y tenemos el nombre de emparejamiento, que es QCYT13. La versión de Bluetooth es 5.1 y es compatible con iOS y Android. Tenemos un rango operativo de 10 metros por especificación de Bluetooth, pero la verdad es que no le pidan mucho. Van a ser como 5 metros reales, porque esos 10 metros son datos de laboratorio que son difíciles de reproducir. La vida de batería son 5 horas en llamadas, 8 horas de playback, o es decir, reproducción de música. Y tenemos aquí varios perfiles de Bluetooth. La capacidad de la batería en la cajita es de 380 mAh. Y se pueden llenar los auriculares de 2 a 3 veces mediante el puerto de carga que es USB tipo C. Hablando de carga, si estás deprisa, con solo 5 minutos de carga puedes tener hasta una hora de reproducción de música para esos momentos en los que de verdad te hace falta pues distraerte un ratito. Se pueden encontrar en diferentes colores. Existen rosas, negros y blancos como los que tenemos en esta revisión. Y el rango de precios, como estamos viendo aquí en la página, varía desde $39 a $49.99 dólares. Pero los hemos visto más baratos en tiendas locales en México, incluido Amazon. En términos de música, nos encanta que traigan unos drivers de 7.2 milímetros que por el tamaño son de una excelente dimensión y nos dan el códec SBC que también nos ofrece una buena calidad de sonido. Otro extra es la aplicación de QCY en la que nosotros podemos tener modos de ecualización y también actualizaciones de firmware over the air. Es decir, se descargan de manera inalámbrica. Bájenlo o consíganlo si ustedes tienen estos audífonos tanto para iPhone como para Android. Estos los pueden bajar desde las respectivas tiendas. O si no está disponible en su región, se pueden referir al manual para poder bajar la aplicación. El emparejamiento es muy sencillo en tres pasos. Simplemente abren la cajita y se van a la parte de emparejamiento en su teléfono. Seleccionan los earbuds y bueno, pues ya de ahí le dan a la ventana que debe de estar saliendo para conectarlos. En realidad es muy sencillo y muy rápido. También tenemos los controles Touch y bueno, pues estos son muy sencillos para pausa o reproducción, doble toque en uno de los auriculares. Para terminar o en este caso contestar una llamada, es otro doble toque. Para aventarte un track hacia atrás, es dejar presionado el auricular o audífono izquierdo. Y para adelantar canción, sería con el audífono derecho, igual dejarlo presionado. Para ignorar una llamada, podemos tocar por 1.5 segundos cualquiera de los dos y para el asistente de voz son tres toques en el izquierdo. Ahí está, muy sencillos de operar. Bueno, pues ya con eso se disipan varias dudas acerca de este pequeño producto, estos T13 de QCY, que la verdad está muy interesante porque aparte tienen buen precio en Amazon y algunos otros distribuidores, tanto en México como en Latinoamérica. En México te los puedes encontrar desde unos 500 pesos, aunque originalmente el precio es de 49.99 dólares. Entonces están prácticamente a mitad de precio en distribuidores de este estilo. Otra cosa que me gustó es que les digo, los pude utilizar durante el viaje que hicimos a principios de año, así es, en Las Vegas. Y la verdad, tanto para el avión, la cancelación de ruido, magnífica. Puedes dormir, puedes usarlas sin ningún problema y te quitas de estar escuchando el sonido de los motores todo el viaje, lo cual es bastante bueno porque también filtras esos llantos de bebés incómodos y cosas que luego pasan en los aviones y transporte público. Ahora, que otro detalle también me encanta, que incluso les digo, hablando afuera, cuando estábamos en situaciones de bastante viento, funcionan bien. De hecho, tienen una especie de tecnología propietaria para que corten un poquito el tema del viento y no suene tan mal. Eso también me agrada bastante porque hace que el producto sea muy recomendable para todos aquellos que andan de campo, incluso, por ejemplo, arquitectos o gente que tenga que trabajar de esa manera y requieran manos libres. Esta es una buena ventaja. En cuestión del sonido, también me parecieron bastante aceptables. No son los mejores, pero tampoco tienes por qué quejarte con el precio que tienen actualmente porque el sonido es bastante respetable, sobre todo si no utilizas servicios de audio en alta calidad como Tidal. Si estás casado a Spotify o a YouTube Music, son perfectos para esta aplicación. Y bueno, pues la verdad, a mí me tuvieron bastante cómodo. Incluso en el ruido de los casinos, que también son bastante ruidosos, pues los estuve utilizando y totalmente te metes en tu burbuja y te olvidas del ruido de lo que está pasando a tu alrededor. Entonces, estos pequeños audífonos, por el costo que tienen, son altamente recomendables, sobre todo si estás buscando algo que sea aguantador de golpes. En este caso, pues que no te importe mucho que se lleguen a perder, pero que sí quieras una buena calidad por lo que estás pagando y que tengas, pues, un acabado bonito, porque en realidad, pues la polverita es bonita, es linda. Esto se me hace un poquito incómodo. Me gustan más los que abren, digamos, de este lado, que es un poquito más fácil de sacarlos porque aquí no los puedes abrir con una mano y con la otra sacarlos rápidamente. Sería, yo creo, que mi única queja porque en realidad la polverita se ve hasta coqueta para, pues no sé, para ofrecérsela a alguien. Está linda. La verdad, es un formato bueno y es suficientemente pequeño para que en bolsillos de pantalón de hombre los puedas buscar. Bueno, no buscar, sino guardar. Sí, no, buscar está muy raro. En caso de ropa de mujer donde los bolsillos son bastante más pequeños, igual esta cajita podría ser algo grande. Entonces, en ese caso, pues sería más fácil que la traigas en la bolsa o demás. Bueno, en tu cartera o como le digan en sus latitudes. Y bueno, pues el tema es que se puede rayar. Es lo único que no me gusta mucho, pero creo que eso aqueja a todos los audífonos de este estilo que puedan ustedes comprar y que estén disponibles en el mercado. Entonces, fuera de eso, ¿qué les puedo decir? Me gustaron, suenan bien, tienen buena vida de batería, sobre todo por las veces que lo puedes tú cargar aquí. Sí, tienes un downtime cada vez que los recargas, pero bueno, ya con todas las cargas puestas son hasta 40 horas de uso, 8 horas por cada vez que ya están full cargados y los utilizas. Entonces, nada mal, es un pequeño producto bastante interesante, pero bueno, también me gustaría preguntarte ¿qué opinas? ¿Se te antojan estos QCY T13 o estás buscando alguna otra opción? No lo sé, para eso está la caja de comentarios donde me puedes dejar tu opinión y también si ya los habías visto en Amazon y tenías la duda acerca de sus características. Y bueno, pues ya nada más me queda pedirte que me regales un like si te gustó este video, un dislike, si te gustó, son los pobresitos gatitos que no tienen la culpa de nada, que te suscribas al canal si todavía no lo haces y que nos sigas por redes sociales donde puedes encontrar a toda droga digital y a mí me encuentras como arroba al persa y en Instagram. Ya sin nada más que decirte, yo me despido, soy Ed Corsa para Droga Digital y estamos en el viaje.